Pues con colaborar aquí en la escuela con nosotros, voy a solicitar que fumiguen la escuela, como siempre la fumigan, pero nunca ha pasado nada, a la fin de la fumigar siempre a mediodía, a la hora y media, y nunca ha pasado nada, trabajamos normalmente en la tarde al otro día, pero ahora no sé qué pasa, si el líquido está muy más fuerte, más penetrante, la cosa que acabo de llegar ahorita porque este, acompañaron un setenio de otra recetita, y este, está fuerte ahí nada más al llegar. Sí, vi que salió usted muy mal. No, 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 sí, pero se me afecta mucho. De hecho, creo que fueron tres niños los que se salieron, que se desmayaron. Sí, había unos niños que estaban atendiendo los muchachos. Y yo ahorita tenía programado un simulacro de evacuación para casos de emergencia. Pero, ¿sobre qué era el simulacro? De sismo. Ah, de sismo. Ajá, de sismo. ¿Era diferente al tema de la fumigación? Sí, 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 o sea, evacuación, cualquier evento que se pueda suscitar. Sí, sí, sí. Para salir, pero ordenadamente, sin provocar el caos, ¿verdad? Pero veo que ahorita muchos niños, igual que yo, nos sentimos afectados porque esto es muy fuerte. ¿Quiénes vinieron a fumigar, maestra? ¿Sector salud? Sector salud. ¿O privados? No, el sector salud. ¿Sí? ¿Sector salud? ¿No le han hablado al momento al jefe de vectores? No, porque ya habían venido anteriormente y no pasaba nada, estaba todo bien, venían siempre a mediodía. Decimos que vamos a salir puntuales, todos salimos puntuales y hacen su trabajo y en la tarde trabajan normalmente y al otro día y no había pasado nada más que ahorita, no sé por qué. ¿Tenía entendido que suspendieron clases precisamente para el simulacro? Sí. No, es por el olor, sí, que más vale prevenir, ¿verdad? Porque no sé, que se vaya, que se vaya el, que contiene la fumigante. ¿Los muchachos de curroja o de prostitución civil no le han dicho cuál es el estado de salud de los niños? No, no. ¿No les han platicado? Porque sí fueron tres, todavía cuando llegamos estaban atendiendo a dos. ¿Algo que me quiera agregar, maestra? No, es de la... nada. ¿Van a tener que pedir otra vez la intervención del sector salud para que vengan a checar, no? Pues sí, que chequen y que nos digan si es fuerte para tomar las medidas preventivas, vaya, si es necesario ya no trabajar al otro día o en la tarde, como ahorita, pues... Yo creo que se va a suspender en la tarde, ¿no? Sí, se va a suspender en la tarde para prevenir cualquier incidente de los niños o también de los maestros, porque ya ve que también a los adultos nos afectan, no más a los niños. Sí, sí, sí. Y más vale la salud un día, una tarde de clases. ¿Fumigaron todos los salones? Sí, fumigaron todo, todos salimos. O sea, indiqué que dos y media en punto vinieran los papás y fumigaron todo, porque hay unos ampudos muy grandes, muy granos, ¿verdad? Pero nunca me imaginé que hubiera fuertes esto, no sé por qué se penetró la ronda. Gracias, maestra. Gracias. 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 Gracias.